Está sintonizando el canal del señor Myers y hoy tenemos la figura de Héctor de la película Coco. Es una figura súper de terror, bien padre. La vamos a analizar a continuación. Esta hermosa figura mide 28 centímetros. Y algo, digamos que el plus, aparte de cómo está hecha esta figura, pues tiene su guitarra. La guitarra es mero una guitarra mexicana, señores. Y nos podemos dar cuenta que es como una especie de bajo, no sé. El tipo de estructura, la curva que tiene la guitarra. Y también podemos ver el diseño que están pintadas las cuerdas y tiene una calavera ahí pintada. A ver, vamos a verlo un poco más cerca para que tú veas a lo que me refiero. A esto es a lo que me refiero, señores. Ahí puedes ver plasmado el dibujo, como la marca, el sello de la película y que son calaveras. Y podemos ver en un color, digamos, ¿qué color viene siendo? Miel oscuro, más o menos. Un tipo de color ámbar. Exactamente como el ámbar, así lo puedes observar. Y podemos ver, bueno, las cuerdas. Y tiene la mano, la pose para poder tocar los acordes. El rostro me gustó, lo podemos observar. También Mattel sacó las suyas, pero esta tiene algún plus. Algo más que va más allá de las figuras originales. A mí me gustó muchísimo. Ahorita no tengo una a la mano original, pero hubiera sido padre hacer una compartida. Más adelante lo vamos a hacer para que veas cómo el trabajo nacional, el trabajo mexicano, siempre va a rendir muchos frutos por lo que representa y por lo que nos hace sentir. Estas son sus piernas. Podemos ver, pues, el esqueleto con sus pantaloncillos. No es bulímico. No es bulímico. Ahí podemos observar. ¡Qué padre! Aquí otra toma para que lo veas de otra perspectiva. Como puedes ver, bueno, trae su pañuelito. También se va para atrás. Se puede mover el pañuelito en plástico. Y el sombrero también se lo podemos mover si es que lo deseamos. Mira a qué me refiero. Aquí se lo puedes quitar. Este material es como tipo goma. Tipo algo así. Goma, vinil. Y es flexible, mira. Hasta tiene un agujerito para simular la antigüedad. Y estaba bien peinadito el individuo. Podemos ver que, bueno, le pusieron su pelito. Los cortes cadavéricos, los pliegues cadavéricos, cadavéricos. Podemos ver, pues, el cuello de lo que es este esqueleto. Vamos a enfocarlo mejor. Aquí la parte de atrás, bueno, podemos ver lo que te digo, ¿no? De repente hay mucha jugabilidad. Esto sí es como goma o algo así, lo que es el paleacate. Y vamos a ver ahorita la articulación. No más ahorita estamos viendo la parte física de esta piececita tan chula. Aquí vemos lo que son las costillas y demás huesos, la columna. Las manos. Aquí en un ángulo que puedas observar cómo están sus huesos bien hechos. Vamos a ver rápidamente la articulación que tiene esta figura. Mira, vamos a ver. De hecho, su cabello también es tipo gomoso. Izquierda, derecha. Arriba, abajo, no. Pero no hay nada que le estorbe la rotación. Tenemos rotación de lo que es el brazo. Muñequeo. Es algo increíble. Esto no existía antes en los bootlegs. Que últimamente los bootlegs modernos ya tienen esto. La cintura. Es decir, que es una radiografía andando. Arroz. Y tiene una extensión muy buena. De lo que es la patada, ya viste. Ahora, movimiento de rodilla, no. No veo que haya una movilidad aquí. Muy poquito. Siento que se puede chispar. Entonces, esto es la articulación. Hay un problema. Carece de estabilidad. Hay que acomodarlo bien. Se para, pero con un poco de trabajo. Y bueno, puedes ver bien lo que es la tibia y el peroné. Aquí mejor la rodilla. No tiene curvas este cuate. Algo importante es que la figura no tiene luz, pero sí su guitarra. Entonces, podemos tocar heavy metal a todo lo que da. Si conoces a Slash de Guns N' Roses, cuando muera, seguramente terminará siendo como Héctor y tocando unas buenas rolas del más allá. Soy el señor Mayer. Suscríbete y nos vemos en otra entrega de otros fabulosos bootlegs. Y prepárense, más adelante voy a hacer unas rifas de bootlegs modernos, bien perrones. Así es que estén pendientes, vean mis videos. Y también tenemos Max Dillard más adelante. Disfruten este fin de semana porque tengo unas figuras bien padres. Me despido con esta hermosa toma y adiós.